¿Qué es la tierra? ¿Qué es el país? Depende del recorte Cuando era pequeño, del recorte que llevaba a mi gente ¿Qué es la tierra? ¿Qué es la tierra? ¿Qué es la tierra? No se puede hacer nada Las raíces son las raíces Y se le llamarán siempre Y se le portarán siempre a casa ¿Qué es el país? 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 ¿Qué es el país mío? ¿Me recuerdo cuando me andé en América? ¿Scappando de la Sicilia? ¿Pero de la muerte de mi padre? ¿Vero cosas legadas a todos? ¿Qué es el país? Sí, nosotros todos jugaremos juntos Yo, tú, Don Владadio ¿Cuál es el compromiso? ¿De la muerte de mi Academy? hubo una relación con la sorella Giulia. Yo sabía que me lo habría hecho pagar caro. Giocavamos en medio de la calle, todos los compañeros, todos los pequeños. Yo pensaba que nuestras stradas no se hubieraвал. Pero nosotros todos nosotros tenemos un precio. Este precio se llama poder, dinero, fin, honor y familia. Y yo, don Alessandro de la Rosa, había desonado el honor de su familia andando con la abuela. Cuando yo me he vuelto, yo me he vuelto acá. No he cagado a nada. El país es siempre listo. Pero la gente no me guardaba más. Porque sabían todos que ahora me he vuelto acá para pegarme el poder. Y por el caso encontré la mi amada Bologna. Una chica simple. Una buena familia. Allo oscuro de todo. Entonces, ¿qué sabía yo? Que Ida era la mejor amiga de la sobrilla de Don Batista. La nuestra fue una gran pasión y la mi amada Bologna. El tiempo pasa la mi amada Bologna. la mi amada Bologna. La nuestra fue una gran pasión, Si no, no. La nuestra fueza que se afliere a él el culo. Fue una ceremonia para pocos índimi, con un milión de amigos, pero también entre ellos. Cuando el matrimonio hicieron los fratellos que, por miedo del poder, que me venían a prender aquí y por bendicirme con los nones de la abuela, le hicieron el veleno a mi bicchiere. Pero, después del baño, se sbaglió el bicchiere y del posto mío morí la miña caro y amada a Polonia. Así, ahora soy yo aquí, lo he perdido todo, mi amor, mis amigos, mi paz, como si es solo tu amigo mío. Se mi ha demandado troppo vecchio ormai, senza forza, senza nendi, solo con los recuerdos más tristos y bellos, todas las guerras no sirvan a nendi, solo a hacer morir más solos. Quisiste la vida, amigo mío, y cuando es troppo tarde no se puede cambiar los recuerdos. Así, a no espetar, solo a morir. Basta. 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 Yo la canto, la veo canzoni, si no en genuto que a esa faccia lo arconi. Bruscia la luna en cielo, e yo bruscio la mori, un foco casi consuma como me cobori. Ma que la canto, la veo canzoni, si no en genuto que a esa faccia lo arconi. En mi maquillaje, dolorata, no si da paci, ma qui, ma l'ha notata. Lo tempo passa, ma non hai orna, non c'è mai soli, si do non torna. Bruscia la terra mia, e bruscia lo me cori, chissi di acqua, e da io, si ti da mori. Yo la canto, la veo canzoni, si no en genuto que a esa faccia lo arconi. Bruscia la luna, si da paci, ma qui, ma l'ha notata. Cielo e io bruscio da mori, un foco casi consuma come me cobori. A cu la canto, la me canzoni. No, 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 no.